A mi me dijo un papayalero, y amor chébrito, ni gallo en cuerda Yo vi que gala sacó sonriendo, una mazorca lagunitera Yo vi que gala sacó sonriendo, una mazorca lagunitera Logrando le tiraban lentamente, y Monche los picaba sin afán Logrando le tiraban lentamente, y Monche los picaba sin afán Luego salió cantando alegremente, yo creo que tiene ganas de pelear Luego salió cantando alegremente, yo creo que tiene ganas de pelear Yo tenía tiempo de no mirarlo, está colorado y a Luis Paíto Yo creo que gala lo está cuidando, para jugárselo a Miguelito Yo creo que gala lo está cuidando, para jugárselo a Miguelito Monche cuando vivía por papayal, me cuentan que él casi no cantaba Monche cuando vivía por papayal, me cuentan que él casi no cantaba Yo creo que alguna cosa le pasaba, sobre todo me caucea y oye cantar Yo creo que alguna cosa le pasaba, por todo me caucea y oye cantar De papayal tengo la noticia, dicen que gala vive de acuerdo Que ha propagado por todo el pueblo, que tiene raza de lagunita Que ha propagado por todo el pueblo, que tiene raza de lagunita El gallo criado en piedra es peligroso, eso me confirmó el papayalero El que nace en el río no es muy tinoso, yo le voy a jugar en lagunitero El que nace en el río no es muy tinoso, yo le voy a jugar en lagunitero El gallo criado en lagunitero CCC UNI Rogo Y UNI 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 UNI